¡Adiós, adiós, pueblo querido! Quizás mi sombra no vuelva más Por las cumbres, por las alturas Ya van cantando las abecillas Publicando que me retiro ¡Sabe Dios y volveré! Me voy sin rumbo ¡Sabe Dios y volveré! Todo por tu traición Estos mis ojos lloran de pena Al alejarme lejos tan lejos Con la esperanza de que algún día En su suelo vuelva a cantar Anda, chulo mentiroso ¿Cómo no te han conformado con mis dedos? Anda, chulo mentiroso ¿Cómo no te han conformado con mis dedos? ¡Sabe Dios y volveré! ¿Cómo no te han conformado con mis dedos? ¡Sabe Dios! No te han conformado con mis dedos! ¡Buen globo! Gracias por ver el video.